¡Suscríbete al canal! Un poquito lo que necesita el bombero, etcétera, etcétera. Para los que no saben qué truco es, el bombero vendría siendo este. Gente, ¿cómo pudieron ver? Cuando quieran, esperemos. Cuando quieran. Ahora. Gente, ¿cómo pudieron ver? El bombero necesita de un balanceo, de una patada y fuerza en los hombros para realizar el giro en este truco. ¿Listo? Ojito, el balanceo es demasiado importante. El primer truco vendría siendo acá. Entonces, people, en primera van a tener un agarre en prono, de esta manera. Tienen que tenerlo aquí. Y ahora, se van a quedar colgados en la barra y van a esperar el pateo. Tienen que patear con las dos piernas para empezar a generar un balanceo en el cuerpo. ¿Listo? Eso, en primera. Como acaban de ver, el balanceo es algo un poquito prolongado. ¿Listo? Alárguenlo. Relajen los brazos. No pueden tenerlos aquí de esta manera. Relajen los brazos y lo mismo el cuerpo. Sean uno con la barra que de esta manera es muy bonito volar. Ahora, en segunda. Cuando ustedes manden el balanceo, van a empezar a tirar una especie de patada giratoria. ¿Listo? De esta manera. Acá. Entonces, de esta manera logran un poquito empezar a mandar por lo menos medio giro de lo que vendría haciendo el bombero. Algo así. Listo, people. Continuamos y repetimos los pasos. En primera nos quedamos colgaditos de la barra. Listo. Vamos afianzando el balanceo con las piernas. Eso es. Con las dos. Ya como pueden ver, el balanceo está excelente. Ahora, en la parte de atrás alistamos una patada y vamos a hacer una patada en forma giratoria, rotativa. Ahí. De esa manera, como pueden ver, esa patada da ya casi medio giro del bombero. ¿Vale? Gente, como pudieron ver, ya tenemos el primer paso. Balanceo y relajar el cuerpo. Paso número dos. Con ese mismo balanceo y relajación de cuerpo, vamos a alistar una patada en la parte de atrás para mandarla a girar. ¿Listo? Y número tres. Aquí depende de los brazos y es el paso más importante para poder sacar el bombero. ¿Listo? Ahora, para sacarlo, una vez fusionemos el balanceo, la patada aquí con las manos, de esta manera. Vamos simplemente a mandar una para ir afianzando el movimiento. ¿Listo? Ojito. Si usted es uno de los que está empezando en la calistenia, no tiene fuerza, ojito, porque se puede caer. Porque la mera inercia lo manda para el piso y puede ocurrir esto. Como pudieron ver, si no tienen la fuerza base para poderse agarrar de la barra o por lo menos tener la tensión en ella, se pueden ir y darse un golpe. Entonces, es de a poquito. Métale suave. Si tienen que demorarse hasta un mes sacando bombero, háganlo. ¿Listo? Pero prefiero que lo saquen. Calidoso a que lo saquen hecho nada. ¿Listo? Entonces, el paso con los brazos vendría siendo este. ¿Listo, gente? Repetimos nuevamente los pasos para que no se le olviden. En primera, nos quedamos colgados de la barra nomás. ¿Listo? Segunda, con las piernas vamos a generar un balanceo. Tercero, alistamos la patada atrás para empezarla a patear. Miren cómo lo hace. Patada atrás y empezar a patear. ¿Listo? Número cuarto y último, como les había dicho, con las manos. Van a empezar a mandar una de esta manera. Ahí. Para empezar a agarrarle confianza al truco y empezarlo de a poquito. ¿Listo? Se queda colgado. Balanceo. Eso de rapidito. Ahí empieza a girar la patada. Y cambia los brazos. Ahí. Uno solo, uno solo. Luego de que ya hayan cambiado una mano y queden en esta posición en la barra, ya simplemente es cambiar la otra. ¿Listo? Cuidado, porque donde lo hagan mal puede pasar esto. No voy a caer con más. Como pueden ver, donde no tengan la fuerza de agarre y al momento de cambiar, si no esperan un poquito a levantar los hombros, se van de para atrás. ¿Listo? A continuación, estos son algunos ejercicios que pueden hacer para fortalecer los brazos y un poquito el balanceo relajando. ¿Listo? Número uno, flexiones de pecho. Número dos, intentar balanceos prolongados. Número tres y más importante. Tener un poquito de jaloneo para evitar caídas como las que acaban de ver. Por ahí. Y listo, people. Eso sería todo para poder sacar el bombero. Recuerden, balanceo, los brazos, las piernas, el agarre, cuidado con todo porque se pueden venir cayendo. Una vez más, muchísimas gracias por estar por aquí, gracias por apoyar el canal. A los que comentaron, de este ladito, ¿quedó el espacio? De este ladito voy a dejar el comentario de todos los que han hecho el comentario. Uy, qué chimba el apoyo que se ha tenido con la nueva serie, así que... Así que gracias nuevamente, los espero en el siguiente video. Más comentarios por aquí, se cuidan un montón. Nos vemos en el siguiente video que vendría siendo cómo sacar el bow planche. ¿Listo? Se cuidan.